Con respecto a información del ámbito policial, el comisario Celestino Medina nos informa acerca de los distintos hechos delictivos que se han registrado en Monte Carlo. Continúan los robos de motocicletas, con la modalidad que tienen estos delincuentes de apropiarse de este tipo de vehículos y tratar de desarmarlos en la brevedad. Y así terminan vendiendo las partes de la moto. También la otra modalidad de trasladar el vehículo a localidades más cercanas, El Dorado, Puerto Rico, incluso se encontró una motocicleta robada en Monte Carlo, en Puerto Libertad. Este es un tema preocupante. Y por otra parte también los índices de inseguridad que se registran en este caso, por ejemplo, en el cementerio donde un sujeto rompió la ventanilla de un vehículo para robar una cartera. Y finalmente tenemos que hablar de los accidentes de tránsito. El resumen de lo sucedido con el comisario. Sí, se estuvo trabajando en diferentes hechos ocurridos durante la semana pasada y este fin de semana. En ese marco, la semana pasada se había recibido una denuncia de una ciudadana que dejó estacionada su motocicleta frente a la escuela normal, en razón de que ella estudia en ese lugar, en un horario determinado. Al salir de clase notó la ausencia de su vehículo, luego de buscarse, percató de que lo habían sustraído. El cual arrojó un resultado positivo el día sábado, lográndose la recuperación de este rodado. Ya modificado, habían sacado motopartes, habían desarmado, pero se logró recuperar gran parte de la motocicleta y gran parte de la motoparte. Actualmente se encuentra en la comisaría, se están realizando los trabajos pertinentes ordenados por el juzgado y ya posteriormente va a ser entregado a su propietaria. Asimismo, el día viernes se recibió una denuncia de una persona, una persona mayor de edad, ¿no es cierto?, una mujer, manifestó que se fue hasta el cementerio local. En circunstancia en que se encontraba a cercanía de la Cruz Mayor, dejó estacionado su vehículo en cercanía, cuando de repente oye una detonación, ¿no es cierto?, el cual se trató de la ventana de su vehículo, el cual habría sido derroto por una piedra que arrojaron desde el exterior. Inmediatamente también observa a una persona joven con características particulares que ya menciona en la denuncia, ¿no es cierto?, quien corría hacia el lateral del cementerio con la cartera de su pertenencia, al cual había sustraído del interior del rodado. Luego de un tiempo prudencial arrojó resultado positivo, ¿no es cierto?, hallando primeramente la cartera con los efectos personales de su interior, no así dos teléfonos celulares y una suma de dinero que contenía el interior, pero sí la cartera con el resto de las documentaciones y posteriormente se logró dar con una persona que reunía las características físicas y de vestimenta brindadas por la denunciante, ¿no es cierto?, lo que colaboró para su aprehensión. El día sábado, en horas del mediodía también, las 11 aproximadamente, se tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido sobre la calle Arredondo, en el barrio Santa Rosa. En ese lugar colisionaron, por causas que todavía se están investigando, un camión Mercedes-Benz, perteneciente al sector de obras públicas de la municipalidad local, y una motocicleta, una Zanela 150. Como consecuencia de este siniestro, el conductor del rodado menor resultó con lesiones de diferentes índoles, motivo por el cual fue trasladado primeramente al hospital de área local y de allí de inmediato al hospital Samin, debido a las características de las lesiones, ¿no es cierto? Examinado por el médico policial, se determinó que esta persona presenta fractura de muñeca derecha, de pierna izquierda, como así la pérdida de piezas dentales, ¿no es cierto?, y que las colaciones demandarán de 60 días aproximadamente, si no median complicaciones.